Esta estación que es particularmente la de Constitución en donde los metros delgado denunciaron que hoy por la mañana un pasajero escupió a una de las personas que atienden esta estación y es por eso que decidieron tomar una medida de fuerza e interrumpir el servicio de manera indeterminada. El corte comenzó a las 10 de la mañana, todavía no sabemos cuándo se va a restablecer pero ahora vamos a escuchar al representante de los metros delgado que hace unos minutos nos contaba lo siguiente. ¿Cómo le paro? Está intervenida la línea porque le pegaron a un compañero nuestro y la solución no lo tienen acá los trabajadores, la solución lo tiene Esbase y Metrovía.